Ubuntu After Install, todo para tu Ubuntu Click. 1. Amigos de desde Linux hoy les voy a hablar de una buena herramienta que es necesario tenerla a nuestro alcance de nuestra PC. Después de instalar Ubuntu en nuestra PC nos vemos en la necesidad, y, para algunos se vuelve algo tedioso tener que instalar todas nuestras aplicaciones, librerías y plugins necesarios para que nuestra distro quede a nuestro gusto y antojo. 2. Buscar e instalar cada aplicación que necesitamos se vuelve algo engorroso y para los nobs es algo muy tedioso, algunas veces al usar la terminal. La solución a este problema está gracias a una comunidad llamada The Fan Club 2, quienes han desarrollado una herramienta muy útil y efectiva al momento de iniciar nuestro Ubuntu por primera vez. Esta herramienta se llama Ubuntu After Install. ¿Qué es Ubuntu After Install? Según la traducción de la página oficial es una instalación automatizada de muchas aplicaciones comunes y algunos códex, plugins y librerías extras al momento de iniciar nuestro Ubuntu por primera vez. Esta herramienta instala una colección de los mejores softwares disponibles en el centro de software de Ubuntu y puede ser considerada una de las mejores herramientas necesarias al momento de instalar nuestro Ubuntu. Pero, ¿cómo la instalo o cómo la uso? Te explico, esta pequeña herramienta viene en un paquete. Debe el cual puedes instalar desde el centro de software o bien descargándola del sitio oficial. Luego búscala desde el Dash, ejecútala y listo. Eso eso todo. ¿No entendiste? Bueno no te pongas triste, acá te explico cómo instalarla. Manual de uso quiero aclarar que solo me baso en los pasos y uso que está en la página oficial. 3. Etapa 1. Instalación. Descarga la aplicación de Ubuntu After Install. Descarga aquí. 4. Doble clic en el paquete. Debe para instalar la aplicación desde el centro de software de Ubuntu o manualmente desde la terminal usando sudo de pkg y paquete punto de eb. Busca en el Dash la aplicación Ubuntu After Install y ejecútala. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Etapa 2. Uso e instalación de aplicaciones extras. Inicia la aplicación desde el Dash. Espera a que se inicialice la aplicación y verás una pantalla como esta. 5. 6. Selecciona el software que deseas instalar y luego haz clic en Install Now para proceder con la instalación. 7. 8. Después de iniciado el proceso de instalación deberás ser muy paciente ya que lleva tiempo descargar e instalar las aplicaciones dependiendo de tu velocidad y conexión a Internet. Cada aplicación que se instale correctamente marcará un punto verde. En caso contrario marcará error y será un punto rojo. No se recomienda detener el proceso una vez haya iniciado. 9. 10. Si ya tienes instalada una aplicación no se seleccionará en el listado, a menos que quieras reinstalarla de nuevo o actualizarla. 10. Cuando exista una actualización disponible para algún software, éste aparecerá con un punto naranja. 11. 12. Listado de software disponible. Ubuntu Restricted Extras, Codex de Video y Flash Plugin. LVDV de CSS para activar reproducción de DVD's. Unity barra Unity to Actual depende la versión de Ubuntu. Faenza y Conteme. Variety. XSCREENSAVR. MiWater Indicator. Calendar Indicator. Google Chrome. LibreOffice. Skype. Gribetools. Dropbox. Darktable. Inkscape. Scribus. Samba. PDFTools. Filecilla. OpenShot. DenLive. Anbrake. Audacity. Esteam. Kepasx. Shooter. P7zip. En mi opinión personal, es una herramienta que no debe faltar al momento de reinstalar nuestro sistema Ubuntu, además este pequeño programa me permite añadir adicionalmente la PA de cada software para mantenerlas actualizadas. Página oficial de descarga 3.